¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Otra de los tremendos éxitos! ¡Ven la voz de Judy Granol! ¡Avenza, juveniles! Hay momentos que no sé lo que me falta Tengo ganas de reír y de llorar Tengo pena, tengo miedo que no vuelva Y yo lo quiero y no lo puedo revelar Cantando yo le di mi corazón, mi amor ¡Buena popper! Y de ese que hizo el poema Cantando yo le di mi corazón Cantando lo encontré Cantando lo perdí Como no sé ganar Cantando he de morir Cantando lo encontré Cantando lo perdí ¿Por qué no sé lograr Cantando lo encontré? Cantando lo encontré Por ti aprendí a cantar amor mío Mis primeras lágrimas y amor Y en el rapado Cholito y grato Jugaste con ti Jajaja Jajaja ¿Dónde está el vino? Jajaja Jajaja Y cinturón, cinturón ¡Cinturón, cinturón! ¡Salud, salud! Jajaja ¡Vendemos! ¿Por qué? Por esos ¿Por qué? Mantenidos Ajá ¿Y cómo no sé ganar? Cantando lo encontré Cantando lo encontré Y mi corazón, mi amor ¿Y desde que se fue? Jajaja Y desde que se fue ¡Ey! ¡Porto ciclo! ¡Arriba, las chicas! Cantando lo encontré Cantando lo perdí Como no sé llorar Cantando he de morir Cantando lo encontré Cantando lo perdí Porque no sé llorar Cantando es de morir Yo solo sé que ya amé y que siempre lo amaré Lo amaré aunque sufra sobre el triste corazón Yo solo sé que ya amé y que siempre lo amaré Lo amaré aunque sufra sobre el triste corazón Así tú te veas, que no soy mi cara Así tú me dejes, que no soy, por cuatro, cinco, seis, veinte mujeres Pero así como yo, eso nunca encontrarás Y esa canción para mi gente linda Jamás debemos dejarnos vencer por un amor Un amor se va, vienen doce, doce van, vienen cuatro Así, así, así Vamos a bailar, vamos a pasar, vamos a bailar Sigue, sigue, así Vamos, eso Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Oscar de Coco Rubensito de Rino Como bailar, como cosa Así Arriba las manos Así Vamos chicos, vamos chicos Sí Sí Hola Super, eso Super, eso Super, eso Y arriba Arriba las mujeres Eso Arriba las mujeres Eso Sí, arriba los varones, arriba los varones Sí, arriba los varones Sí, arriba los varones Por aquí Por allá Así Bailamos Cosamos Podiremos Sí, arriba los varones Sí, arriba los varones Eso Así Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá mi vida ¡Eso! ¡Arriba la mano! ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Los potes del judío? ¡No! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Feliz aniversario! ¡Puñequita de Zay! ¡Así! ¡Ahora sí! Me dicen que nada valgo para el amor Mañana tendré dinero, tomo el cómper Te despreciaré Me dicen que nada valgo para el amor Mañana tendré dinero, tomo el cómper Te despreciaré Algo más que tú Porque sé que eres Hay muchos amores Que lloran Algo más que tú Porque sé que hay muchos amores Yo lo digo ¡Jala! ¡Jala! ¡Eso! ¡Vamos! Así, 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 super viejito Sigue super viejito Eso, así, así, así Vamos, vamos Eso, super viejito Super viejito Así, así Me dicen que nada va a buscar Si no soy el amor Mañana tendré dinero Tu amor compraré Te despreciaré Me dicen que nada valgo para el amor Mañana tendré dinero Tu amor compraré Te despreciaré Sigue, sigue, sigue Valgo más que tú Porque sé tener Hay muchos amores que lloran conmigo Valgo más que tú Porque sé tener Hay muchos amores que lloran Si yo no soy de todos pobres Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Yo no soy de todos pobres Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Vamos, Yuri! ¡Voltecita! ¡Vamos, vamos! ¡Voltecita! ¡Voltecita, voltecita! ¡Abajo, abajo! ¡Ahora! ¡Abajo! ¡Ya no puede! ¡Ok, vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Abajo! ¡Cánale, cánale! ¡Jánale, cánale! Ahora, para luego, para la familia Rolls, para mi hermano, Edu y Rodríguez. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. ¡Eso! Toma, toma. Somos de cita. Rubén Guerrero. Corrando Guerrero. Raúl. Elio. Y el director. Óscar Urbano. Alianza Juvenil. Y para los papacitos. Andy, Ángel. Y yo. Roberto Carlos. Báralo. Vamos a ser así. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Para Anthony Cooper. Esas formas. Vamos a bailar. Vamos a gozar. ¡Eso! Ayer. Baila chiquita. Baila flaquita. Baila chiquita. Una vuelticita. Y otra vuelticita. Y otra vuelticita. Vamos dos. Bailar. Ay, ay, ay. Tu sonrisa muy bonita. A ver. Ay. ¡Salud, salud!